Los calcinados son los mundos testigos de aquel tiempo, pendiente, que es el cómplice del olvido, se sumó con su pasado profundo y lento, borrando los vestigios de tu raza, comijada en un vado recuerdo. Hoy, casi nadie se acuerda, hermano indio, de tus voces, de tu gente, de tu pueblo, y solo el agua en nieve, algunas veces, no recuerda que estás al lado nuevo. Solo tu final, casi sin querer más, es lo que tengo de tu siguiente. En un silencio profundo y sin orenas, que no tuvo que amar para vencerte. Guayar de la isla que no tenga, el olor de tus bosques y tu gente, de tus niños, tus mujeres y tus flechas, que se fueron con voz rumbo a tu muerte. Guayar de la isla que no tenga, el olor de tus hijos, que se fueron con voz rumbo a tu muerte. Guayar de la isla que no tenga, el olor de tus hijos, que se fueron con voz rumbo a tu muerte. Guayar de la isla que no tenga, el olor de tus hijos, que se fueron con voz rumbo a tu muerte. Guayar de la isla que no tenga, el olor de tus hijos, que se fueron con voz rumbo a tu muerte. Guayar de la isla que no tenga, el olor de tus hijos, que se fueron con voz rumbo a tu muerte. Guayar de la isla que no tenga, el olor de tus hijos, que se fueron con voz rumbo a tu muerte. Guayar de la isla que no tenga, el olor de tus hijos, que se fueron con voz rumbo a tu muerte. Guayar de la isla que no tenga, el olor de tus hijos, que se fueron con voz rumbo a tu muerte. Guayar de la isla que no tenga, el olor de tus hijos, que se fueron con voz rumbo a tu muerte. Guayar de la isla que no tenga, el olor de tus hijos, que se fueron con voz rumbo a tu muerte. Guayar de la isla que no tenga, el olor de tus hijos, que se fueron con voz rumbo a tu muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!